Juan Pablo, ve a hacerte una rayita Oprime la mente del pueblo argentino Oprime diciendo que son el camino Oprime diciendo que son la verdad Oprime, oprime la iglesia, oprime Reprime el divorcio porque es desarrollo Reprime el sexo porque es desahogo Reprime el rock que es tu rebelión Reprime, reprime, te reprime la voz Iglesia, basura, vos sos la dictadura Iglesia, basura, vos sos la dictadura Iglesia, basura, vos sos la represión Iglesia, basura, en el nombre del Señor ¡Ostila! ¡Maldito! ¡La puta que te parió! Comienzan las calles por matos de idiotas Caminan a la cárcel por no estar en la calle Un mes desde abrilá como un imbécil más Se llenará de datos para que todo siga igual Que te enseñaron, que aprendiste ¿Qué opinaste? Que te enseñaron, que aprendiste Cuando haya salido un grito marcará Vente a Dios le presidió sin gozar la libertad Que te enseñaron, que aprendiste ¿Qué opinaste? Que me hiciste Yo no tengo nada más Esta vida se te ha ido Pocos años quedan ya Ahora se siente fracasado Un beso culpado más Un beso culpado más Sabes Defenderás hasta el último día De tu vida Esta bandera Y tus hijos Serán los rabos del 2000 ¡Estúpido! ¡Suscríbete! 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 Chucky Go Home de América Latina Chucky Go Home de aquí de la Argentina Chucky Go Home de Libia y de Granada Chucky Go Home de la Casa Rosada Chucky Go Home, acá no te queremos Chucky Go Home, no vamos a vendernos Chucky Go Home, andate con tu leuda Chucky Go Home, andate a la mierda Chucky, Chucky Go Home Chucky, Chucky Go Home Chucky, Chucky Go Home Chucky, Chucky Go Home El sometimiento de los pueblos a la voluntad omnímona De Estados Unidos, de Norteamérica Contra la cual lucharon todos los próceres Desde Bolívar hasta Santino Chucky Go Home, respeten a los pueblos Chucky Go Home, levantando el bloqueo Chucky Go Home, yo no soy pato Donald Chucky Go Home, y que me dé MacDonald Chucky, Chucky Go Home 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 Ven y a bloquear a tu madre, cabrón ¡Cabrón, cabrón! ¡De la trada! Ven aquí se aliera con cara de tarada Ya se ha dado cuenta que no ha vivido nada Que de su propia vida solo ha sido pupila Que nunca dijo nada, que solo hablo pavada Serigna de ser virgen, serigna de ser pura Se cree que es una reina y solo es una puta Se quejas y le gritan, los hiles están mirando Con esas minifaldas que te está buscando Muy bien educada Familia dinerada Gente retardada ¡Colta oquilada! Y así pasó tu vida Igual que la de una monja Te crees que sos moderna Y solo estás enferma Está llegando el día Y te va a venir alguno Y cuando te des muestra ¡Ya te rompí el culo! Muy bien educada Treinta mil están en el olvido Treinta mil son desaparecidos Treinta mil con tu clase de gine Treinta mil sin nombre ni apellido Treinta mil vota presidente Treinta mil con la pena de muerte Treinta mil sin nombre ni apellido Te crees que no le hubiera La iglesia no ha servido Treinta mil El Papa el perdo quiso Treinta mil Responda el presidente Treinta mil Con la pena de muerte Treinta mil En el olvido 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 Treinta mil Treinta mil En el olvido No No pasará Ningún pueblo De América Latina Es débil Porque forma parte De una familia De doscientos millones De hermanos Que padecen Las mismas miserias Albergan Los mismos Sentimientos Tienen el mismo Enemigo Sueñan todos Un mismo Mejor destino Y cuentan con la solidaridad De todos los hombres Y mujeres honrados En el olvido Jóvenes Jóvenes andinista Detrás de las colinas Se encuentra el enemigo Dispuesto a destruirte Toma tu fusil Y perea por tu vida Pues eres el orgullo De América Latina No confíes en la ONU Ni en sus falsas palabras Pues sus propios hermanos Se han puesto la espalda A mí no abrió el camino Que no encuentre su destino La sangre del camino El malo no ha corrido Riga tiene miedo Pues le teme al cristianismo Riga dijo Pablo Los padres del fascismo Tiros en las plazas Tribunales callejeros Todo declarando Nicaragua tiene huevo Ya se les ve armados De piedras De palos De machetes En un lado y otro Cada día Ocupando las tierras Afincando sus garfios En las tierras Que le pertenecen Y defendiéndola Con su vida Nicaragua Santiriza Nicaragua Santiriza Nicaragua Santiriza Nicaragua Santiriza Oh 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 Luchamos para el ser Oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sos el ladro! ¡Sos el ladro! ¡Somos la calle! ¡Las orquillas se fiesta! ¡Haces de una cresta! Somos la lucha ¡Somos la rebeldía! ¡Somos la anarquía! ¡Sos las desgracias! ¡Somos los atropellos! Los golpes son ellos, son las desgracias de un país que no saben que es la democracia. Funky o Rati, ¿cuál es su posición? Funky o Rati, ¿hace la corrupción? Funky o Rati, ¿cuál es su posición? Funky o Rati, ¿tos es policía o sos el ladrón? Funky o Rati, ¿só sos el ladrón? ¡Riquidez! ¡Cada América! Salgo a la calle, no puedo caminar, conza, podrido, ya no aguanto más. Rati en Argentina, Rati en el bar, Rati en tierra por toda la ciudad. Gente que está muerta, te mira al pasar, idiota que se piensan, sos un normal, pero no se dan cuenta, soy de la realidad, yo vivo la vida, yo la veo pasar. ¡Riquidez! ¡Cada América! ¡En tu cuerpo está! ¡Riquidez! ¡Cada América! ¡Y no podés actuar! ¡Riquidez! ¡Cada América! ¡En tu mente está! ¡Riquidez! ¡Cada América! ¡Por esta sociedad! ¡Cada América! Salgo a la calle, no puedo caminar, conza, podrido, ya no aguanto más. Rati en Argentina, Rati en el bar, Rati en tierra por toda la ciudad. Gente que está muerta, te mira al pasar, idiota que se piensan, sos un normal, pero no se dan cuenta, soy de la realidad, yo vivo la vida, es hora de pasar. ¡Riquidez! ¡Cada América! ¡En tu cuerpo está! ¡Riquidez! ¡Cada América! ¡Cada América! ¡Y no podés actuar! ¡Riquidez! ¡Cada América! ¡En tu mente está! ¡Riquidez! ¡Cada América! ¡Por esta sociedad! ¡Otro domingo todo apurado, la guardia me pasa a buscar! ¡Vamos todos a la cancha, que al campeón hay que alentar! ¡Hay empujón de frente a la puerta! ¡Se ayuda, déjame entrar! ¡Hora de colgar vos trazos! ¡Llegó la hora de ganar! ¡El anillo está repleto! ¡Vamos campeón! ¡Vamos a ganar! ¡El anillo está repleto! ¡Vamos campeón! ¡Que hay que ganar! ¡Fútbol! ¡El partido ya se muere! ¡Que el balón no piste entrar! Otro aburrido, cero a cero, estos ya no se van jamás Rico de cada domingo, que las hijos y la peleras Pero la guardia se lleva a casa, la bandera del rival El anillo está repleto, vamos campeón, vamos a ganar El anillo está repleto, vamos campeón, vamos a ganar ¡Babarada!